¡Por el original! ¡Por el original! ¡Y escucha para poco! ¡No! ¡Por el original! ¡No! 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 Si tú supieras que yo, no te tengo a lo mío, no! Condena, mi padre no me quiere por mi condena Con lo mucho que te quiero mami condena Porque él no sabe lo que siento mami condena No muero es para que Soy el carrio no es de mi importancia Pero a mi me sobra la elegancia Tengo un diamante, un placer y muchas vacancias Nada que pitear, tengo dinero en abundancia Si quieres yo te vuelvo a llevar Un lugar seguro que me va a gustar Si se siente bien, quizás a veces se siente bien La amiga llegó, te voy a llevar Muchas cosas lindas, basta disfrutar Te va a gustar, yo sé que te va a gustar Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh no, oh no Si no supieras que yo No te tengo a lo mío Oh no, oh no Ya para vos Poner original Si no supieras que yo No te tengo a lo mío Oh no, oh no Si no supieras que yo Porque tengo lo mío No, 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 no Ponte acá, tu padre no me quiere por mi fórmula Por lo mucho que te quiero mami, ponte acá Porque no sabes lo que siento mami, ponte acá No puedo escoger Soy de barrio, no hay importancia Pero a mí me sobra la elegancia Tengo un día más, de placer, de mucha fragancia Nada que viste, tengo dinero en abundancia Si quieres, yo te voy a llevar Un lugar de mí, lo que me va a gustar Tú, si sientes bien Mis artes que sientes bien Mami, gallego, te voy a llevar De hecho, es una linda para disfrutar Tú, me va a gustar Yo sé que me va a gustar Aparentemente, no Lo que quieren conmigo Oh, no Oh, no Si me sugeras que yo Ya te tengo a lo mío Oh, no Oh, no Chau, para vos Oh, oh, oh Oh, oh Casi Oh, oh, oh Mami, gallego, te voy a llevar Mami, gallego, te voy a llevar Mami, gallego, te voy a llevar Mami, gallego, te voy a llevar